Gracias por ver el video. Felicitaciones de vuelta. Dos finales, dos podios. Bueno, muchas gracias. La verdad que recontento. Nos llevamos todos para casa. Clasificación, final 1 y final 2. Importante. Trabajamos muchísimo en el auto para tener los resultados que tenemos. Esto gracias a todos los P, servicios mecánicos, Pablo, Gonza, Juan, Delfi, Guille. No sé si me olvide de alguien. No me quiero olvidar de nadie. La verdad que estoy bastante nervioso todavía, pero nada, muy contento. Nos lo merecemos por todo el laburo que le metemos al auto. Y bueno, nada, contento. Ahora a festejar. ¿Vamos a descontar el auto? Todo es transpiración. Tiene como un olor medio peculiar, medio pegajoso. Sí, todo es transpiración del auto. El calco me tiraba a agua. Bueno, saliendo de lo que es la carrera, yo quiero saber cómo es un día de carrera con vos. O sea, desde que te levantás hasta recién que te bañaron en alcohol. Bueno, de la carrera, depende de qué era hacer la tanda. Por ejemplo, hoy largábamos la primera final a las 9.40, así que a las 7 de la mañana estábamos arriba. Desayuno un café nomás porque duele los nervios y la ansiedad. No tengo ni hambre, ni frío, ni sueño, ni cena. Así que ahora dentro de un rato cuando me relaje, por ahí capaz que me agarra hambre y sueño. Pero nada, venimos al autógrafo, nos cambiamos, nos mentalizamos bien lo que tenemos que hacer. Llamamos con los chicos, tomamos unos mates, ponemos bien a punto el auto y salimos en pista a hacer lo que nos gusta. Bueno, felicitaciones y se ha festejado ahora. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todos los servicios mecánicos, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. Que vienen, llueve, truena, caiga granizo, todas ellas están siempre ahí, a mis amigos y bueno, a toda la publicidad que viene a la mano. Gracias.